En dependencias de la oficina UCAM de Constitución, los integrantes de los 16 clubes de adultos mayores de esta ciudad recibieron la certificación que los acredita como ganadores de los proyectos postulados y adjudicados al Fondo Nacional de Sanama, con los que podrán acceder a vestimenta institucional, insumos para talleres e implementación para sus sedes sociales. Estos son fondos concursables, ¿cierto? Que es un proceso que se hace todos los años, entonces ahora ya estamos en la etapa de certificación, que fue esta ceremonia, que como dice su nombre, nosotros certificamos a las organizaciones que ya se adjudicaron para dentro de los próximos días, estamos haciendo todo lo posible para que sea antes de Fiestas Patrias, se les transfieran a sus cuentas los fondos para poder ejecutar ya su proyecto. Hoy día los adultos mayores tenemos mayor capacidad, no sé, motora, ¿no es cierto? Será bueno porque tenemos mejor salud, no sé si será la alimentación, pero estamos más vigentes y más vivos. Contentos con el trabajo y el apoyo que les ha brindado el municipio de Constitución, los integrantes de los clubes reconocieron la gestión realizada, realizando un llamado a las familias que les permitan disfrutar de su tiempo las actividades que hoy la comunidad les entrega y en conjunto de sus pares. Antiguamente los adultos mayores estaban muy pegados al patio de su casa, hoy día salimos de ese patio de la casa, ¿no es cierto?, y hemos llegado a estos clubes de adultos mayores, en la cual nosotros estamos muy contentos porque estamos disfrutando de la adultez que tenemos, ¿no es cierto?, y en buena forma, y a través de las autoridades, ¿no es cierto?, y de aquellos que nos acompañan para poderlo disfrutar. El cheque por 10.579.054, el aplauso fuerte. Trabajo sistemático que ha permitido elevar el número de participantes en cada club, aumentando el número de actividades en las cuales se encuentran diversión, compañerismo y familiaridad. Tenemos una tremenda sede, el alcalde lo acaba de decir en su discurso que este año hay una nueva mejora a esta oficina, una ampliación. Habemos seis personas trabajando en forma directa con adultos mayores, profesionales de salud, administrativos, que prestamos la atención a los clubes de adultos mayores. Esta es su casa, que va a ser intervenida, vamos a tener posteriormente talleres de computación, queremos sumar más profesionales al servicio de adultos mayores, o sea, el municipio ha sido de verdad, ha sido el eje importante en funcionamiento de esta oficina. Compromiso de la administración con este importante segmento de la población, reconociendo el aporte que a diario realizan hacia la comunidad. Es por ello que se anunció que se realizará la ampliación de esta sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores, UCAM, que significará una inversión superior a los 20 millones de pesos. ¡Gracias!